¡Ruca! ¡Extención! ¡Ruca! 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 ¡Ruca ¡Ánimo mis amigos! ¡Están arranjando! ¡Jugas! ¡A Rodríguez! ¡Se encuentra con el rey! ¡Estamos dando la familia! ¡Pas para la familia Rodríguez! ¡Atención! ¡Saludos! ¡Saludos para la familia López! ¡Pavilla! ¡Hasta Naucana! ¡Estamos de México! ¡Atención! ¡Estamos de México! ¡Galupa! ¡Gracias por ver! 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 Regresaba y pensaba, no se explicaba el asunto. Un programa se aventaba, regresaba al mismo punto, como es que había tanto entierro. Si no había ningún mundo. La pura pasó un caballo, con las escuelas de hierro. ¿Qué pasa? Voy a llegar en todo el corral, que estaba pasando el cerro. ¡Ánimo, ánimo! Porque sea el amor es el cerro. ¡Gracias! Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Supo que estaba abajo Con el cuchillo en la mano Sentía que le había una sangre Te corto los dos al vato Al perro le quito el otro Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Al perro le quito a su mujer Pacario se fue pa' el cerro Entrando sin al compadre Aquel que le puso el cuerno Su coje de los amigos El mejor siempre es el perro Al perro le quito el otro Al perro le quito el otro Se gritó con su nombre, pero juntos a bailarse Y después de darse un beso, la cara de ella nunca sabe que la batía, la batía se rompió 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 Una vieja y un viejito se cayeron en un vaso Tarejita de decirle a que viejota engañó Que la batía, la batía se rompió Que la batía, la batía Que la batía, la batía se rompió Que la batía, la batía se rompió Que 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 la batía se rompió Fernando Rodríguez y Estefany A la vieja y un perro A la vaina y un rato ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ella, ella, ella Ella tiene los grandes perros que siempre son bien Ella, si no algo no es la mía también Pero no como yo, ella Ella, ella, ella Ella, ella Y avanzamos con los últimos temas de la noche Vamos a cerrar con broche de oro Con esos temas terminamos nuestra actuación Muchísimas gracias Vamos a enviar, dice aquí una canción La más bonita para la chica de la libertad De parte de Esteban Tobar De la Morita Cerramos con Mixes Guapangos Muchas gracias León Julio, Ricardo, Ontario, para su vida, para su vida. Suenan mejor el chito, suenan. Suenan mejor el chito, suenan. Para Jorge Paz Cris, para Julio Urquiz, para Rafael Arriaga, para Luis Torres, Andy Maltonado, para Edgar Paz. Con el chito que llevo, con el ángel González, saluditos. Y Zopoteiro de Rosa, hoy. Saludos, saludos, Andrés, Andrés Rodríguez. Alfredo Marta. Con todos lados. ¡Gracias! 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 Hay una cuña chola y la baila toda en la bola Mueve la cinturita y me dando una caberita Hay una cuña chola y la baila toda en la bola Mueve la cinturita y me dando una caberita Y zapatela, racita, zapatela, zapatela, zapatela bonito Mueve la cinturita y me dando una caberita Mueve la cinturita y me dando una caberita Mueve la cinturita y me dando una caberita Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Con la voz que lleva en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la voz que lleva en la cabeza, la voz que ya no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la voz que lleva en la cabeza, la voz que ya no se le cae ¡Eso! 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 3 de diciembre a las festividades de la libertad 3 de diciembre muchísimas gracias a los novios nos vemos hasta la próxima con permiso con permiso hasta la próxima gracias gracias